Con 20 recitales y 21 pianistas invitados de 12 diferentes países, el Centro Nacional de las Artes, CENART, celebrará las primeras dos décadas de su Festival Internacional de Piano en blanco y negro, considerado uno de los más importantes en México en cuanto a piano se refiere. En entrevista con Otimex, el director general del CENART, Ricardo Calderón, y el pianista y curador artístico, Lazaro Azar, explicaron sobre lo que se tiene preparado para este aniversario. Significa rendir un homenaje al instrumento por excelencia que es el piano, y vamos a tener jóvenes, maduros y grandes maestros alternando con un programa además, con una riqueza y variedad musical, como pocas veces se ha disfrutado en nuestro país. Siendo el instrumento que más literatura tiene para sí misma, creo que lo primero que procuré fue que nuestros 20 invitados no solamente no repitieran una sola obra, sino que además de que se toquen algunas de las obras fundamentales de la literatura pianística, que tuviéramos también la oportunidad de escuchar muchas de las grandes obras que rara vez tenemos el privilegio de escuchar en público. Además de festejar el vigésimo aniversario del festival, se aprovechará la ocasión para conmemorar el 160 aniversario luctuoso de Schumann, los 150 años del nacimiento de Busoni, así como el primer siglo sin Enrique Granados y los 100 años de Alberto Ginastera y Jiménez Mavarac. El ciclo de recitales en blanco y negro se realizará en el Auditorio Blas Galindo del CENART a partir del 1 de septiembre y hasta el 16 de octubre. En el programa se incluye la presentación de artistas como el británico Stephen Howe, la canadiense Sarah Davis Buckner y el italiano Carlo Grande, quienes tocarán por primera vez en México. Con información de Guillermina Villalobos e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.